Sé que tienes nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Con la flor, con tanto amor Me diste tú, separadito Me marchó hoy, yo sé me heredé Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Con cariño, mucho amor Dijeras como duele perder tu amor Con tu adiós te lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque me di todo el amor que pude dar Con la flor, con tanto amor Me diste tú, separadito Me marchó hoy, yo sé me heredé Pero ay, como me duele 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 Pero ay, como me duele